Y seguimos con esta rolita que se llama El Malo de Culiacán Que suene bonito el requitón, comparen El hubiera, ya no existe, no hay mañana Ya pasó, el pasado dejó cicatrices Pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre Se cumplen doce meses que el malo se fue Por atrabancado, por no ser dejado Yo creo que por hombre Ay, júzguelo usted Una super, una 9 Un cuerno de chivo, una re, ¿qué más da? Yo portaba orgullosamente Una 380 que vio mi final Y de qué servía traer ese día Un fusil más grande si no dejan ser Valientes, cobardes, sicarios de mentira Llegan por la espalda No me pude defender Acumulé muchos puntos andando en el pozo de aguas Siempre anduve con la buena Y en las buenas y en las malas Solo le pido un favor No dejen solo a mi hermano Pasé de mi puntuación Mis bonos acumulados Juntos fuimos el yin-yang Yo fui el negro, él es el blanco Él es de buen corazón Yo simplemente fui malo Y desde CA Hasta Culiacán Con mucho respeto Somos los de Montoya Todavía me he hecho un taco Antes de morirme en un restaurante Sin saber que iba a dar blanco A un poco de plomo unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste No quisiste abrirme la puerta jamás Quise dar el brinco Salir por la ventana Pero ya no pude Qué mal quedó la niza Alcancé a comer buñuelos Sarcásticamente antes de Navidad Tenía listas un par de bromas Ay, si me fallo ya no pude llegar No conocí el once Me faltaron seis días Ay, me lo practican cuando anden acá Ay, saqué en la cuenta Mis números y fechas Para el que no sepa Fui el malo de Culiacán Bueno, aunque al final de todo No cree haber sido tan malo Solo cuando se ofrecía O si decía el alto malo No se vayan a enredar No crean que yo he recarnado Están viendo a mi cardenal Aunque tal vez por allá Muchos aquí aún se preguntan Que si le gele al gatillo No les puedo contestar Vean cómo quedó el martillo No. No. Amén. 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 Gracias por ver el video.